Y bueno, esta charla me gustaría comentarla planteando algunos principios, por así decir, los fundacionales de este proyecto, que es Alquimia Vocal, del cual estoy a cargo y que ya desde hace tiempo ha comenzado como una propuesta tanto pedagógica como de creación artística. Este año finalmente se trataba de hacer un encuentro mucho más grande como una propuesta desde México, desde Latinoamérica al mundo. Lamentablemente, bueno, el confinamiento nos ha resguardado un poco, pero sabemos que va a pasar. Entonces esta charla quiere hacer un preámbulo, poder explicar un poquito de lo que significó, de por qué se ha tomado la alquimia específicamente para este proyecto y pues más que mejor tener a Enrique que es un especialista en la alquimia en la escena. Entonces, hay dos vertientes. La primera, abordar que a fin de cuentas todo lo que pedagógicamente o entrenamiento se hace en alquimia vocal como profesora y junto con otros colegas, va a desembocar en algo creativo. Lo principal en lo que quiero que desemboque, la enseñanza, el compartir, es en la creación escénica. Y ahí es en la creación escénica como vemos la alquimia como una forma de conocimiento, un arte de la transmutación, un arte como bien me compartió Enrique en algún momento yo agregaría el mayor, a lo mejor, arte de la imaginación en la creación. Para él yo sé que es en la creación teatral. Yo voy más hacia el performance vocal, que de alguna manera todo se vincula en una creación escénica teatral. Y pensar este arte de la transmutación, la transmutación, abordado por aquellos a los que me gusta llamar alquimistas vocales, los cuales, pues en la escena son las personas que están buscando, que están metamorfosisándose todo el tiempo a partir de un lenguaje poético, a partir de pensar en imágenes. Y me gustaría pasar a los pensamientos que tiene Enrique, si es posible, sobre dos cosas fundamentales que yo sé que también, bueno, creo que le gustan mucho, los principios alquímicos en el teatro, en la escena, y cómo de ahí se van desembocando, se relacionan de una manera, él los relaciona con las diferentes escuelas teatrales. ¿Cómo es que coinciden esto? ¿Y por qué considera a la alquimia en su lenguaje poético un elemento muy ad hoc para analizar o para estimular la creación escénica? Bueno, yo creo que es un placer poder conversar así de un continente a otro contigo sobre este proyecto. Voy a entrar al tema directamente de alquimia para decir un poquito cuál es mi posición y qué es la alquimia digamos para mí en este momento y por dónde me saco provecho mucho provecho son tradiciones vamos antiquísimas que vienen de varias civilizaciones nosotros, digo yo los semieuropeos porque también se podrían encontrar aspectos o disciplinas similares incluso en las civilizaciones yo nací en el Perú preincaicas México y cosas por el estilo toda la civilización fuerte que ha desarrollado digamos una filosofía de lo que es la imagen la imaginación va a entrarle a las metáforas que nosotros llamamos alquímicas en un momento se le sacas a la tierra material con aire y hierro que la separas del barro que vas afimando digamos para acabar con hierro hierro y después lo vas a camentar lo vas a forjar y todas esas transmutaciones que son transmutaciones en este caso mineras y después metalúrgicas son digamos las ven o han sido siempre concebidas no solo como algo técnico sino como algo imaginario estás pidiendo a la tierra algo lo estás transformando en herramientas etcétera etcétera todo eso lo va en la alquimia lo va a metaforizar en el fondo para mí es eso el arte de la alquimia es el arte de la metáfora por eso lo llamo también el arte de la imaginación metáfora es prácticamente la significación de lo que es transformar o sea trasladar cambiar la identidad cambiar la naturaleza o algo por el estilo ese es el primer punto para decir que la alquimia es 50.000 por épocas por civilizaciones por tradiciones por yo digamos en ese sentido lo que más me interesó de la alquimia y lo que me golpeó y me pareció sorprendente es cómo es que en el siglo XV y XVI europeo muy europeo monarquista incluso porque estaban las imágenes de los reyes y la conversión cómo convertir al poder de los reyes era un asunto político incluso cómo es que llegaron a esos tres famosos elementos a decirnos que los tres elementos fundamentales de la alquimia son el mercurio el azufre y el sal ¿y dónde sacan eso? a mí me yo me quedé diciendo ¿y esto qué es? ¿y dónde? ¿y por qué estos tres? y cuanto más estudiaba más me daba cuenta que bien funcionaba con lo que yo llamaría las escuelas de teatro los tres núcleos de poder creativo en el teatro que a veces colaboran y a veces se odian porque claro cada uno tiene su escuela cada uno tiene su principio y entra en rivalidad o entra en colaboración y la alquimia tiene mucho de eso de cómo lo vas a mezclar ¿qué vas a hacer para poner estos dos principios dentro de un dentro de un recipiente? ¿y cómo lo vas a cambiar? ¿y cómo lo vas a transformar? y esos tres vuelvo a repetir son el mercurio que es el que podría arriba del triángulo el espíritu vivo el mercurio abajo a la izquierda del triángulo podría el azufre y a la derecha podría el azar y digo unas cuantas cositas sobre los tres para saber ¿y esto qué es? ¿me quiere preguntarle algo? ¿vale? Precisamente sí, sí, sí precisamente quería como ahondar un poco sí, sí podemos ahondar un poco tanto en algunas características de ellos pero también pensando en la alquimia si es que te resuena o si no a lo mejor no los elementos por ejemplo tierra, agua, fuego aire ya que ellos también eran como considerados los elementos que están en cualquier sustancia viva o con un con un ánima ¿no? y a lo mejor también quien está en esto de los de estos tres elementos puedes hablar un poquito sobre la triangulación ¿no? cómo trabajan en triángulo y cómo no en un choque de opuestos y que esto también se va a reflejar después en lo que hablaremos en pedagogía pero que es un trabajo en triángulo no lineal bueno y finalmente en lo narrativo pero más que nada no en la lucha de opuestos sí eso lo compartimos muy a fondo me gustó mucho el hecho de que haya triangulación dentro del núcleo activo de la alquimia y no dualidad o dicotomía de opuestos me parece muy importante porque las dicotomías de opuestos vienen de digamos han sido casi el principio de fundamental de muchas sobre todo religiones llegar a reunir los opuestos a unificar la alquimia no es unificadora te dirán si has unificado todo sí te lo voy a desunificar y vas a ver la depresión la que te va a dar después y ahí vas a volver a seguir tu camino sí qué puedo decirte los tres elementos básicamente digamos si estamos hablando sobre todo en el punto de vista teatral se puede aplicar a muchas otras cosas por eso me interesaría discutir contigo también cómo tú ves la alquimia vocal por qué vocalmente dónde puede haber qué cosa es manejar el trabajo vocal con un elemento con principios alquínicos los tres principios el más digamos el más el que se pone en general como primero es el mercurio y por qué el mercurio porque hay mucha gente que dice que toda la alquímica es una fantasía de mercurio mercurial porque es el más vivo el más móvil el más inestable tu generación no jugó tanto con termómetros yo la mía sí rompíamos los termómetros y jugábamos ahí con las bolitas de mercurio que se que se es fascinante es a la vez metal y es líquido es reflejo de espejo pero móvil es un es carismático en el sentido digamos es el elemento carismático del teatro vivo se llama argento vivo no es el argento la plata pesada sino es la plata viva ¿ya? eso es otro de sus títulos entonces tienes en el fondo quien representa dentro de las tradiciones occidentales ese principio el personaje para mí es el personaje de Arlequín en la comedia del arte la comedia del arte es una especie de confabulación alrededor del personaje de Arlequín que es mercurial es vivo es móvil es inventivo es digamos es sobre todo la inventividad la improvisación como imprevisto movilidad imprevista ¿ya? es muy joven es muy ¿cómo decir? es brillante en fin eso es todo eso es para mí en Mercurio el principio en Mercurio hay muchas gente que te dice eso es la creatividad teatral es esto es inventar es estar vivo estar en el presente poder cambiar sorprender inventar todas esas palabras esas son todas las palabras de la escuela de Mercurio bajas abajo al otro en una vertiente digamos muy fuerte que es Mercurio que se enfrenta con el azufre ¿el azufre qué es? el azufre es básicamente una especie de gigantesca fuerza de energía hoy la llamaríamos energía energía es una palabra casi divina en el teatro hay gente que dice si la energía es lo fundamental en el teatro entonces está metido en un baño de azufre ¿sabes? tiene que salir de las tripas ¿qué es eso? es el volcán del azufre si quieres las garras del león verde ¿sabes? el carismático absoluto el famoso león es la zona del león del sol del oro ahí tenemos el oro y sabemos que Mercurio y oro uy ahí hay problemas y claro esa es la dinámica esa es la mirada esa vertiente entre Mercurio y el azufre después tienes sal ¿y qué es? la sal la sal es el conservatorio o sea ellos te dicen no el teatro no es improvisación el teatro es estructura sin improvisación donde se conservan las tradiciones donde se pone en forma digamos la repetición el ensayo el teatro como representación estructurada con tradiciones con reglas y todo eso y es claro eso es otra tendencia gigantesca del teatro fundamental pero que se odia a los otros dos porque los otros dos son una partida de improvisadores unos por la velocidad inventiva del Mercurio y los otros por la pasión ardiente de la verdad nosotros digamos los que dicen que son salados son los que conservan los conservadores y la sal lo que pasa con la sal es es otro es un elemento fundamental porque sin sal no hay sabor sin sal no hay experiencia y eso es lo más importante no va la sal estructura y le saca experiencia porque si no vas a hacer de todo y no va a quedar nada que es lo que me acusan a los otros de hacer los de arriba los mercurianos los mercuriales son una partida de inventores que se olvidan de todo al día siguiente no vuelven a empezar los otros son pura explosión de alma de principios fundamentales de energía de alma de fuego mucho fuego etcétera nosotros aquí en la sal más bien fríos más bien estructurados más bien dedicados ahí tienes las tres escuelas y es fascinante ver a qué punto son los tres anclas diría yo de la creación sobre todo teatral qué bien me va el asunto este teatral pasarlo a otros artes es más complicado pero en fin al teatro le va perfecto yo lo uso más que nada como referencias tú dices de transmutación pero la transmutación tiene inherente una crítica y eso es lo que a mí me interesa si tienes la crítica inherente que te permite el hecho de tener esas alternativas oye un poquito más de esto qué interesante no le has puesto nada de sal hay que ensalar cómo te la vas a jugar ahí en esta autocrítica que mencionas una palabra me viene a la mente que sería también el arte o la acción de cómo sabes en esta autocrítica en mi caso pensándolo en el performance vocal abordando por ejemplo la voz si comparo un poquito de los antes de ir hacia la escucha estamos estamos porque cuando haces muchas cosas haces pre-impro pero pero está en el aire y te va está el apasionado gospel que saca de las entrañas cosas y está obviamente la patedrática clásica del canto que viene con su tradición pero a fin de cuentas a mí un poquito lo que me interesa en este proceso de entrecruzar entremezclar elementos pensándolo en un lenguaje poético es poder utilizar lo que quieras por así decirlo y vamos a esta una de a lo mejor toda la gama vocal posible ser capaz de conocer tu voz o de conocerte a través de tu voz para poder utilizar lo que a ti te plazca en el momento que te plazca pero cómo saber cuándo usarlo en un acto de performance o en un acto teatral cuando suena y creo que también ahí resaltaría un poco sería la escucha y esa escucha es la que te va a decir en qué momento tomas un poco más de estructura o te dejas llevar por ciertas cosas y a lo que también lo limpeo un poquito o mucho con la intuición no el instinto sino que la intuición que para mí es un un saber de ya la intuición una manera también de acercarse hacia un conocimiento y de un pre-saber una situación y creo que si ahora me voy un poquito a lo que bueno tú siempre me has enseñado y compartido pensando en esta intuición como yo diría un poco como las voces que te hablan y tú lo manejas mucho también creo no me equivoco como los imps ¿no? como los los imps que están al acecho los imps de la improvisación y de a partir de hecho de los imps a mí me encanta me gusta mucho jugar con las palabras ¿no? imposible impredecible impacto ¿no? ¿no? y llamar a tener la capacidad de escuchar pero escuchar obviamente no solo con las orejas ¿no? sino escuchar con toda esta unidad indisoluble que sería la unidad psicosomática total mente cuerpo emoción para tener la capacidad de cuando sí y cuando no jalar hilos de estos elementos alquímicos en la escena entonces mi definición de improvisación en inglés es la que me funciona porque la palabra imp en inglés se traduce es más a mí la traducción que me gusta es duende duende imp en general ha sido un poco disminuido es un bichito un ¿sabes? probablemente los dibujos animados están llenos de imp pero es una palabra muy fuerte es un duende es lo que se llamaba un daimon demonio también pero daimon y entonces mi improvisación mi definición de la improvisación era imps at work y la palabra que me parece muy importante es que es un impulso y mira que en la creación se habla de impulso tienes que actuar con tu verdadero impulso sí, pero ¿dónde está? ¿dónde lo encuentro? en el bolsillo de atrás tonto ¿sabes? escucha la voz que te está diciendo pega una patada a esa planta ¿sabes? pero no sé por qué le voy a pegar una patada ¡pégale una patada! eso es un impulso y eso es eso es más bien instintual para mí instintivo ahí habría que hacer digamos intuición instinto son dos cosas muy importantes muy cruzadas para mí y todo lo que has dicho me parece muy importante estás entrando si creas en alternativas estás casi preguntando ¿cómo ser creativo? ¿sabes? ¿qué tengo que hacer para ser creativo? y una de las respuestas es pero bien complicada escucha tus duendes ¿sabes? desarrolla tus duendes desarrolla tu manera de escuchar tus duendes ¿qué es? ¿sabes? yo he aprendido voy a hacer una pequeña paréntesis aquí mi aprendizaje de la alquimia viene sobre todo de la psicoanálisis no sé si hubiera ido hasta la alquimia estaba muy metido en mitología y eso siempre fue mi casa mi país digamos la mitología los mecanismos de escritura de la mitología de los personajes etcétera y por ahí me fui poco a poco hacia la alquimia en gran parte gracias a la persona que me llamaba Diana James Hillman y el psicoanálisis o sea me acuerdo los diálogos que tenía con un amigo psicologista estaba en Estados Unidos viviendo en su casa porque enseñaba en la universidad de Buffalo en el norte de Nueva York y hablaba y hablaba con él sobre su manera de escuchar a sus pacientes en psicoanálisis sus diferentes niveles de escucha cómo hacía para escuchar y lo que se llama la contratransferencia tú me estás hablando yo te estoy prestando atención pero hay otras zonas de percepción que están diciendo esta mujer se ha puesto un arete muy bonito pero eso no lo vas a decir en una psicoanálisis pero está ahí ¿sabes? entonces hay un juego quizás de seducción erótica que está dentro pero ninguno de los dos habla de ello pero todos estamos trabajando ¿sabes? y esos son los niveles para mí que me digamos que me parecieron tan fundamentales y que me llevaron también hacia la tienda es una manera de escuchar las metáforas dentro de lo que estás haciendo dentro de tus iniciativas lo que te estás quedando fuera lo que podría enriquecer lo que estás haciendo en qué momento pegar un cambio radical pero si todo está yendo muy bien basta ¿sabes? no ahora pregúntale a tu duende ya se actuó ya se fue se está aburriendo tu duende ¿sabes? esos mecanismos psicológicos para mí son muy importantes y son los mecanismos de la alquimia para mí uno de los que me interesa y en estos mecanismos alquímicos por ejemplo en la en la escena ahora surgen dos cosas una que sería por ejemplo esta ¿por qué hace cierta cosa? ¿por qué no desarrollar esta intuición? no sé si podría llamarlo el training de la sensibilidad ¿no? y este training del entrenamiento de la sensibilidad ¿cómo lo hace? ¿no? y creo que es a partir también bueno del entrenamiento no quiero ir hacia esa rama pero me salta ahorita precisamente a lo mejor esta charla que también tiene que ver con una maceración ¿no? un esperar un esperar en la escena y ver hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo cuánto sí perdón cuánto no y y también pienso en en este proceso alquímico que es un al menos en el en performance o en el teatro creo que siempre has o a mi manera de ver un poquito luchado o en tus puestas porque hay un momento de crisis un momento clímax y no sé si este momento de clímax yo ahora pensando en mi práctica como performer vocal lo he tratado de definir un poquito como un estado performático el no sé qué qué sé yo ¿no? cuando cuando no sabes por qué pero algo sucede y es algo que no lo puedes traducir en palabras pero pero se observa ¿no? y y ahora pienso ¿por qué buscamos? y creo que a lo mejor tenemos un poco ahí de parecido ¿por qué buscamos ese momento? y ¿por qué ese momento es crucial? y ¿cuándo sabes? y si al pasar ese momento va a haber otros destellos de de este clima crisis estado performático explosión whatever o decides ir en un fade out ¿no? porque también eso es una una cuestión de tacto de saber hasta hasta cuándo no sé si puedas desarrollar un poquito por ahí me gusta mucho eso que dijiste sabes es un entrenamiento de la sensibilidad yo esas son zonas que me interesan muchísimo tratar de ponerle palabras a esos elementos que son muy difíciles porque científicamente que es la sensibilidad se puede medir ¿no? porque es una cuestión de cualidad psicológica cultural ¿sabes? se puede medir el tacto humano quizás habrán neuronas y cosas por el estilo pero tener tacto hacer un gesto con tacto hacerlo en un buen momento cómo hacerlo y después la cuestión de la crisis para mí es muy importante el arte sin crisis no sé lo pongo muy en duda digamos y la crisis como sabemos en francés se puede jugar muy 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 interesantemente es una falsa eticología crisis cri el grito cri cri las tres palabras así submeten el grito la crisis y la crítica y entonces yo diría en ese sentido si quieres jugar un poquito no hay crisis sin gritos no tiene por qué ser no tiene por qué ser literalmente ponerse a chillar como un loco ¿sabes? pero qué significa qué es un grito yo no sé si yo he tenido oportunidad en mi vida tuve una oportunidad que la voy a contar estaba en un tren en Suiza en la Suiza tranquila bonita de las vaquitas y de las montañas con nieve los suizos tienen lo que se llama en español muy mala leche tienen un humor rarísimo yo creo que por eso de que están ahí entre las campanitas y los vallecitos y todo de repente te salen con unas cosas y el folclore de los alpes que es un folclore peligroso alp es un animal de hecho mitológico se llaman así los alpes por este bicho que era un peludo que se ponía a dormir y te ahogaba un poquito la respiración y ahí comenzabas a tener pesadillas y te bebía la cola peluda en la boca y ahí te entraban las grandes pesadillas y despertabas he tenido una pesadilla gigantesca en el alpe que te ha visitado y estaba en un tren con una chica americana joven y paramos en una estación en los alpes ahí arriba y de repente un suizo se presenta en la ventana con una máscara espantosa pero así a 30 centímetros del otro lado del vidrio de esta chica le hizo así le pegó un susto yo nunca he oído a nadie gritar como esa chica pero 30 segundos pero en unos gritos ¿sabes? y jamás jamás he oído a alguien gritar a ese niño de repente y claro después ¿sabes? investigando lo que es un grito y todo eso es una descarga energética increíble yo hablé con un señor que se llama ¿cómo se llama? yo no me acuerdo el gran especialista de la oreja en Israel que murió no me acuerdo de su nombre muy famoso el especialista absoluto de lo que es escuchar la oreja Tomatis Tomatis el doctor Tomatis hablé con él yo me había hecho mi demostración media chiflada de extremos vocales y me llamó y me dijo mira me interesa mucho y me dijo usted sabe que esos gritos que pregunté son el equivalente de cuatro cafés en términos de endorfina y esto y lo otro y los hombres lo hacemos para crearnos un despertó impresionante y me dijo me dijo eso y yo no quería decir ¿se le acuerdo? y me cuesta trabajo hacerlos así ¿en qué íbamos con todo eso? íbamos sobre el porqué el porqué no sé qué de qué sé yo no el porqué la crisis del performance que finalmente uno no puede o bueno sí puede pero tal vez no está en nuestra en lo que nosotros hacemos en nuestros objetivos estar a lo mejor es una mala palabra pero diría como tonteando en el escenario más bien se busca llegar a una a un algo a una crisis a un clima pero que incluso bueno tú ahora lo has dicho no literalmente tiene que ser gritar aunque muchas veces se puede ir por ahí incluso una crisis podría ser una depresión ¿no? ahora o la crisis desemboca una depresión y yo iba por esta onda después de la crisis que viene ¿cómo saber cómo saber si habrá destellos por ahí vamos destellos de esta misma o saber que vamos en fade out porque eso también tiene que ver creo que con el acto de la escucha y con igual no no andaremos mucho ahí pero con la música ¿no? que en tu caso tú trabajas mucho con música en el teatro coreográfico para mí es un referente muy importante siendo músico ¿no? cómo escuchar de la música que no tiene que ser música como en el occidente ¿no? la música es todo aquel sonido que puede estar ahí afuera y cómo a partir de este escucha desarrollamos cómo concluye o cómo cómo fluye un montaje en la escena a lo que has dicho me parece muy importante en el sentido que asociar crisis con grito es una especie de punta de de la estrella alquímica pues exactamente como dices pues y hay muchos que entran en crisis por depresión ¿ya? y digamos que estos estos ahí sí tienes elementos de opuestos pero dentro de una triangulación se crean opuestos muy interesantes por ejemplo si ¿cuál es el opuesto del Mercurio en Alquimia? si vas a ser una una estrella de David ¿sabes? tienes una estrella un triángulo con la base abajo y un triángulo con la base arriba el opuesto digamos dentro de este esquema del Mercurio es el plomo y claro es lógico la vivacidad la movilidad es pesado y el plomo que te hunde que te desploma que te lleva a unas zonas taciturnas y melancólicas melancólico es el melanegro es el negro de la depresión si quieres ¿ya? y como los mezclas a los dos ¿sabes? en qué momento metes uno menos el otro o porque hay hay artistas que trabajan en una sola zona ¿sabes? estaba pensando en esta coreografía americana con los nombres para mí la más saturnina que existe en Estados Unidos ya tiene su edad Lucinda Childs además tiene un nombre increíble para el melancolismo Lucinda la luz y Childs como niña y es pero así ese es el trabajo geométrico frío elegante negro ¿sabes? los smokings negros los trajes negros las danzas geométricas contadas a veces incluso se ponían tapones para no oír la música y contar sus cosas y no estar de acuerdo con la música en fin hay investigaciones donde no había por supuesto ni un gramo de expresividad gritada para nada qué horror cómo vas a traer los esquilitos ¿sabes? aquí todo es palacios negros elegantes del fondo del plomo ¿ya? y ahí están las metáforas y lo que es interesante ver a artistas ir por caminos distintos tú y yo quizás somos más cambiones si no un par de contrastes nos quedamos con hambre a mí me cuesta trabajo si quieres ver a veces una cosa que es toda un diferente ¿sabes? pero hay momentos en este director italiano que es amigo de que me gusta tanto Romeo Castellucci hay momentos en que se pasan 20 minutos y no pasa nada se mueven las cosas así pero sabe hacer golpes el teatro ese hombre tiene una gran teatralidad un impacto de contrastes pero de vez en cuando es más melancólico a mí me gusta mucho Romeo Castellucci y también bueno Gibbons que hace la música también me parece extraordinario creo que la dupla es la correcta pero pero sí digo a mí si un día me contratan por supuesto que voy a hacerles la música pero sí entiendo un poquito como por dónde vas pero que a ti te gustan ciertos cambios y ahí también tiene que ver con pues con el buzo como uno tuesta como uno le da su su toque es posible así decirlo a su a sus creaciones y voy a girar 180 grados solo por el tiempo pero tiene que ver porque podría estar aquí tres horas un poco hacia todo este proceso bueno es en la escena pero también finalmente en en otro mundo paralelo somos o o tratamos de ser no tú si eres de compartir lo que lo que sabemos ¿no? es una cuestión pedagógica ¿cómo compartir esto a los chavos o no tan chavos en los talleres en en clases y pensando un poco en la propuesta del quimio vocal como una propuesta también pedagógica pensando también como una una crítica de alguna manera una crítica activa de la enseñanza vocal tradicional al menos aquí en en México y creo que aunque se van abriendo varias varias oportunidades brechas y contras a una profesora de Inglater etc etc pero bueno a lo que voy es que como una crítica activa de enseñanza vocal en las artes escénicas pensando cómo cómo trabajar y y tú lo expresas mucho trabajar en un laboratorio yo yo ahora lo he pensado y te lo he compartido pensar en en la en el en el teatro bueno en el salón como en un laboratorio ¿no? y en un laboratorio como laboratorio de la práctica del training si por así podemos decirlo y el oratorio desde esta reflexión ¿no? y también de ahí van las tres líneas ¿no? de alquimia vocal que son el entrenamiento la escucha y la reflexión vocal ¿no? y tratar de poder compartir esto tú me hablabas el otro día de para y cómo era trabajar en el laboratorio no no enseñando no siendo el el gurú el catedrático ¿está? y creo que también para mí no va por ahí y me decías algo bien bonito que era compartir el experimento y compartes el experimento y ahora y lo veo y digo bueno compartes el experimento con con los chicos o bueno con las personas y al mismo tiempo también es un placer creo que para uno ver el proceso de combustión prendes la mecha pero no sabes hacia dónde va a ir pero también ¿qué hace que uno pueda proponer un tipo de pedagogía si así se lo puede llamar aunque no estoy muy casada con la metodología por ejemplo ¿no? más bien ¿qué hace que nosotros podamos compartir? creo que para mí una respuesta sería la experiencia ¿no? y que que al menos yo estoy en este proceso también de de arquimia constante de aprendizaje y de que poco a poco la experiencia te va diciendo por dónde poner quitar sazonar al estudiante ¿no? como el otro día hablábamos sí ¿sabes? hoy en día el modo el modo que yo tengo de transmitir o me refiero la palabra compartir pero es es una forma de transmisión porque sí llevo añitos y tengo muchas cosas que contar claro y tengo un buen ojo y sabes estaba escribiendo eso sobre la cuestión de la suerte es curioso con la edad tengo mucho más suerte que antes me encanta me encanta decir eso porque es verdad tengo más suerte que antes tengo mucho más nariz más ojo más intuición mejor duende ¿sabes? dejo dejo ir cosas y no las comento o las comento intervengo rápido ¿sabes? tengo mucho más libertad de pasar al acto de actuar de cuándo actuar y cuándo no actuar y eso sobre todo eso es un eso es un enseñamiento digo o un contexto de enseñamiento muy avanzado no hay técnicas no hay reglas y si hay reglas están hechas para que salgan las excepciones ¿sabes? a ver qué me das tú como cualidad de excepcionalidad ¿ya? por ejemplo y eso es un proceso de maceración una maceración que madure las cosas ¿sabes? que salga la gente más madura más segura y más capaz de soltar esos me encanta la palabra disparates ¿sabes? soltar disparates a ver ¿sabes? a ver si lo pregunto en un laboratorio oye vamos a hacer un laboratorio y todo el mundo tiene que hacer por lo menos tres disparates ¿sabes? y con la improvisación y vamos anotando ese excelente disparate ese buen disparate y es interesante porque me encanta porque tiene la palabra disparo pero es disparo o sea es disparejo en el sentido no hay pareja pero hay el disparo o sea la explosión digamos como de esas dos palabras se cruzan me parece muy interesante sale la excepción ¿sabes? y ese estilo de investigación ya no es tanto pedagogía sino es investigación es cuestión de compartirlos yo voy al laboratorio no a enseñar pero decirles hoy vamos a hacer un experimento sobre esto a ver qué pasa ¿sabes? y no me hagan cosas que ya hemos hecho ¿sabes? ah mira cómo se ha vestido esa persona bien bien fenomenal nunca la he visto así hoy día se ha venido y está arriesgando otra palabra ahí saber arriesgar saber tener buena base para arriesgar el riesgo para mí es fundamental eso sería para mí digamos mis comentarios uno de los contextos de trabajo que no sé si tú y yo hemos trabajado porque eso lo he desarrollado en los últimos cinco años es lo que llamo clases de performance vocal directamente ¿sabes? mover tu performance dentro de un contexto bastante técnico porque es subir notas una por una no puedes cambiar la nota cómo cambias cómo respiras qué pausa le das pegas un grito cómo bajas el sonido sin cambiar la nota ¿sabes? y la cuestión de ¿y qué pinta tienes? ¿sabes? ¿qué pinta? ¿sabes? la pinta que tienes los aires que te das son importantísimos porque para mí la performance está más en la pinta que lo que estás haciendo vocalmente es un poco cuando yo creo que si lo trabajamos cuando colocas ¿no? y lo hemos hecho y creas un tipo de palabra no importa cuál sea pero a fin pero a fin de cuentas a mí a veces lo que me interesa es si es técnico que muchas veces la gente en esta cuestión de maestro alumno que aunque sean tus amigos o tengan más años que tú el piano impone ¿no? porque al menos en este tipo de ejercicio trabajamos o al menos yo trabajo con el piano específicamente en esto ¿no? pero bueno se le da confianza y a veces a mí hay una algo que todavía no resuelvo ¿cómo incito al estudiante al que está ahí ¿cómo incita a que abra la boca? ¿no? y luego como me encanta cuando empiezan a abrir la boca a sonar a dar voz por así decirlo y cierro los ojos y creo que tiene que ver un poco con esto de ¿qué pinta? si lo que yo me imagino es lo que está ocurriendo al momento de cómo él está sonando y regresa no sé por qué regresa a este trabajo de imágenes que a fin de cuentas lo que está pasando ahí al menos para mí ¿no? y que es bien importante es la creación de imágenes ¿no? y nuevamente ¿por qué imágenes? porque es un trabajo de imaginación de creatividad que bueno ahí está nuevamente es difícil ¿no? definir la creatividad pero creo que este trabajo no es un trabajo solamente de voz performance teatro sino es un vemos que es un trabajo completamente no sé si decir interdisciplinar pero que tiene mucho un trabajo alquímico en donde se va jalando de muchas de muchos canastos las las pequeñas granitos de de sazonadores de sal de canela de acá ¿verdad? y para crear a fin de cuentas un algo imaginario un mundo paralelo un mundo imaginario en la escena y no importa si es una un montaje final pero también en el el training ¿no? en los laboratorios creo que es importante considerar que este tipo de entrenamiento es es importante que ahí acontezcan las cosas porque 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 no siempre va a suceder ¿no? y porque si no si no lo haces digamos no es un ensayo si no lo haces en el laboratorio no sabes si va a pasar afuera porque tienes que tener la experiencia que tal si acontece algo y no sabes cómo manejarlo también ¿no? como como transmisor ¿no? también en esta palabra de transmisor me viene la palabra del trance pero no quiero ir por ahí pero como como transmisor trabajas cuando alguien encuentra ciertas cosas le salen demonios y cómo uno le ayuda ¿no? y ahí también es colmillo es 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 tacto es es difícil pero creo que es es interesante ¿no? yo siempre les digo a mí lo que me interesa es que haya algo interesante que cantes muy bien no me importa creo que haya algo interesante ¿no? hemos estado en conexión cósmica porque estás diciendo todo lo que pienso ¿ya? sí me parece importantísimo yo yo si quieres yo le tengo confianza a mis instintos en ese sentido pedagógicos antes no las tenía tanto pero ahora sí ahora suelto ¿sabes? la otra palabra importante el antojo me parece importantísimo ¿qué se te antoja? ¿por dónde vienen los antojos? ¿sabes? ¿de dónde sale un antojo? me parece muy importante y todo lo que han dicho me parece importantísimo me alegra que lo llame esa alquimia ahí es quizás la última cosa que diría la alquimia es un canastón lleno de canastas tienes ahí dentro metido la cabala judía la metalurgía griega o más al norte todo lo que es modificación egipcia todo eso está metido fue recogido y metido en la alquimia y acabas con estos dibujos alquímicos increíbles que hay de todo hay letras judías arriba diábulos por debajo paganos por aquí el sol y la luna los dioses todo y me parece eso riquísimo se acabó en el siglo 16 17 se acabó claro donde fue a parar y eso es mi gran teoría política hay la poesía que es la poesía 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 la poesía no es sino es la herencia reprimida de todo ese juego increíble y el maestro de todo eso fue Shakespeare que estaba invivido en la alquimia nos queda un poquito de tiempo sí nos queda tiempo ¿puedes hablar durante ocho minutos más? no 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 puedes hablar pero después vamos a pasar a las preguntas y a las respuestas que estoy viendo aquí que hay más hay más comentarios que preguntas así que suelten preguntas ahora o nunca y a lo mejor bueno antes de pasar a la pregunta no sé bueno no ¿tú tienes algo más que decir? sí tienes siempre que decir quiero que hables más sí yo te voy a te voy a dirigir lo que quiero decir a ti directamente encuentro que tienes un tino fenomenal de equilibrio psicológico y narrativo en tu relación entre yo diría el escenario visual y la intervención musical y es un tino vocal en el sentido de la voz de la música yo me intereso mucho eso ¿qué dice la música? y más que eso ¿quién es la música? cuando oyes una música en el escenario o un intervento sonoro musical ¿quién es? ¿qué es? ¿qué es lo que te está diciendo? o sea buscarle la voz a la música para mí es muy importante hay una inteligencia intuitiva de sensibilidad imaginativa te lo puedes estar inventando porque la voz no dice nada eso si lo oyes lo está diciendo de alguna manera eso le quería decir eso es un complemento que me quiero hacer porque ¿sabes? si te ofrece un contrato Romeo Castellucci acéptalo pero si te ofrece un contrato Enrique Pardo también acéptalo por supuesto gracias pues iría un poquito es que ahorita que hablaste de la voz pero creo que me metería en ya no iría porque la conferencia que nos espera si todo sale bien no todo va a salir bien porque aún no tenemos fechas quiero decir a todos los que están viendo que el encuentro alquimia vocal es una realidad y todavía no tenemos fechas pero se va a llevar a cabo y cuando se lleve a cabo esperamos que Enrique venga y tiene una conferencia bien padre a la cual no quiero ir nada más les digo el título que escuchar la voz es pensar pero me puso a pensar sobre esta conferencia precisamente porque hablabas de la voz que es que dice y muchas veces como hay una también hay una una arma o una cualidad vocal en la voz precisamente que puede ser con incluso sin texto como la voz puede decir yo sé que tú trabajas muchísimo con texto y que por ahí a lo mejor irá la conferencia pero pero no sé si tengas como algo que decirnos sobre este sobre la voz sin el texto o más bien sobre sobre más allá de la retórica ¿no? en el trabajo en el subtexto ¿no? en escuchar la voz mencionabas una frase que era como la la principal de esta próxima conferencia ¿no? escuchar la voz en el texto ¿verdad? de Agamben desde Agamben pero no digas todo ¿ah? pero no digas toda la conferencia solo un poquito no, no simplemente la cita es de Giorgio Agamben yo no yo no yo no yo no lo he encontrado en las obras de Agamben sino en un es una citación de un filósofo músico francés muy importante Jean-Luc Nancy Jean-Luc Nancy él cita a Agamben en una discusión que tuvieron y Agamben dijo escuchar a la voz dentro del discurso él hablaba del discurso eso es pensar o sea no basta con descifrar el discurso hay que escuchar a la voz dentro de ese discurso y esa disociación o complementarización o lo pueden llamar como quieras entre voz y discurso es algo que a mí me interesa muchísimo yo considero que la música dentro de un escenario informativo teatral dice cualquier intervención que haga la música habla si quieres hay una manera de voltear la frase de Agamben que sería escuchar el discurso de la voz eso es pensar dándole la vuelta me gusta mucho me gusta mucho Agamben digamos pertenece yo diría a la familia de Jacques Derrida que era puede decir un especialista de la voz filosófica y esa frase es muy cercana a ciertas cosas que dijo Derrida en la fase en la cual filosóficamente yo diría que su mayor noción la más importante era la voz después cambió se fue a lo que él llama la escritura pero le gusta mucho todo eso le gusta mucho pero no son alquímicos esta gente no entra mucho le pegan un frenazo al momento de entrar a demasiado metáfora prefieren ser lingüistas no metafóricos ok bueno pues vamos a algunas preguntillas que tengo por acá tengo bueno voy a ir tratando de leer hay comentarios Paula Mendoza que interesante conectar con la intuición y no juzgar los impulsos gracias Paula me parece que ella está en España Annali Gómez dice Enrique Pardo eres un brujo experto en la alquimia te estaré va a ir compartiendo comentarios Ducardo Yerefer es una maravilla cuando estás en el escenario Yerefer qué buena onda que estás aquí Gina Martínez le encanta la intuición Presaver Daniela García Castro Tomati nos estaba soplando al doctor Ani Murat parece que también está conectada qué buena onda Andrés Hará me parece que él ha experimentado el ejercicio del piano y dice que es fascinante una de las hojas que he rescatado de su sección Sebastián Chandía le gustaría saber acerca de la relación entre la palabra crisis y su sonido Ah creo que esto lo dijo y después lo respondiste con este triple significado del ¿no? Digamos es el sonido el que determina la ¿cómo es? es el sonido el que determina la palabra creo que iba por la onda del grito que ya lo comentamos ¿dónde podemos encontrar ¿dónde podemos encontrar esta teoría para ponerla en práctica a nosotros mismos? Ah pues inscríbanse al Kiña Vocal el comercial y sigan Enrique Pardo es chistoso porque no es bueno no sé si Enrique diga que estoy mintiendo pero es como hemos dicho no es una técnica alguien Jonathan en algún momento Jonathan Hart me dijo es la técnica de encontrar su propia técnica ¿no? también otra manera de decir que creo que pues no hay no hay por dónde porque no es no hay un libro que diga y si lo hubiera porque Enrique ha escrito muchas cosas y por su venta de un libro pero no parece que nuestro nuestro énfasis no era sobre la metodología de cómo llegar a algo más bien es el trabajo en el laboratorio en la experiencia y bueno se oiría a otro costal con los entrenamientos de diferentes escuelas de voz ¿no? ¿qué piensas Enrique? ¿sabes? el entrenamiento que hacemos lo que llamamos clases de performance vocal tienen un aspecto súper técnico no puedes hay un esquema una escala musical y no puedes cambiar de nota entonces ¿cómo tienes que sacar un jugo a tu voz en una nota sin cambiar de nota? si quieres decir pues cuando cambias de nota saber manejar el cambio conocer bien digamos más o menos no conocer bien tus octavos ¿qué puedes hacer aquí? ¿qué puedes hacer allá? cuando estás yendo para arriba ¿dónde vas a poder hacer ciertos efectos conocer bien tu voz saber colocarla saber colocarla tonalmente todo eso es no es complicadísimo porque digamos cantar una nota no es tan complicado pero sacarle todos los digamos los matices y volúmenes y energías y granos y texturas a la voz sin cambiar y energías sobre todo cuando quieres hacer golpes decrescendo cosas de destino no cambiar la nota es bien difícil y claro uno pierde una cierta libertad lo que puedes hacer pero ahí está lo que yo llamaría técnica un cierto control de tu geografía vocal ¿dónde andas? ¿qué puedes hacer aquí? ¿qué no puedes hacer aquí? espérate tres o cinco notas y ya lo podrás hacer todo ese estilo de conocimiento de lo que yo a mí me encanta la palabra esa geografía vocal y la primera cosa son los octavos ¿sabes? ¿en qué octavo andas? muy simple tecnos es es una palabra muy importante estaba estaba averiguando porque leía Hillman que en una en un librito italiano que es un es una joya porque eso malgraciadamente no está traducido pero son 25 psicoanalistas italianos que tienen cinco páginas o cuatro páginas para hacerle una pregunta a James Hillman y James Hillman responde a cada uno en una página y las preguntas son excelentes porque ninguno se va a quedar atrás ¿sabes? van y le buscan la crítica Hillman la eleganza con la cual Hillman responde pero habla de métodos del origen griego de la palabra métodos y de ciertos significados y la rehabilita en cierto punto no hace una cuestión de mecánica ya no es no es yo siempre a mí siempre me ha asustado esa esa el título de Meyerhoff biomecánica psique y imaginación ¿dónde la dejamos? ¿sabes? pero en fin tengo mucho respeto también al trabajo de Meyerhoff y en fin en cierta época en ciertas épocas culturales del siglo XX de los años XX 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 tenían un concepto tenían una especie de concepto de la imaginación y de la creatividad que pasaba bastante por los nuevos mecanismos de la mecánica digamos hoy no sé si andamos por ahí voy a saltar cuánticamente regreso a las preguntas creo que ya van varias pero voy a ir amarrando alguna Patty nos dice ¿se podría llevar todo esto? el todo esto me parece como todo esto así lo leo al canto clásico y si sí ¿cómo? yo diría sí pero ¿cómo? ¿cómo? no sé no ¿cómo? experimentando o sea creo que en el canto clásico ahora que mencionas la técnica tienen una geografía ¿no? muy o al menos si ella es cantante clásica tiene un conocimiento de su voz muy grande pero creo que también tiene que podría ser arriesgando ¿no? explorando y después de explorando experimentando aunque también me viene a la mente mucho una vez una conferencia que se dio allá no sé si puedas retomar un poquito sobre el gel canto en contra o en respuesta del gel canto pero tú tienes mejores ¿sabe? pero Platón lo incluye en el fedo él dice que la última cosa que dijo Sócrates antes de suicidarse en el fondo fue una oración al Dios Pan pidiéndole al Dios Pan belleza en el alma interior y que el hombre exterior e interior sean el mismo ese es el famoso rezo socrático a Pan y después tenemos si quieres toda la cuestión de la animalidad de Pan porque este virus nos viene a través de un animal que se llama Pan no sé qué pero no tiene nada que ver con el Pan de la mitología es una palabra malaya no me acuerdo el nombre del animal es ese que se enrolla en sí mismo con 50.000 corazas es el armadillo es una especie de armadillo sí pero es según parece es porque la gente comió ese animal en China en cierto momento que se pasó el virus a los humanos y yo diría que ese paso entre el humano y el animal es el paso de es la zona del Dios Pan que es mitad animal mitad hombre y entonces estoy haciendo una especie de investigación mitopoética en el fondo preguntándole a Pan por qué se ha enfadado tanto con nosotros y lo sabemos además sabemos que hemos tratado la animalidad durante siglos de una manera desastrosa que hemos tratado el mundo natural de Pan de una manera desastrosa y que por momentos vamos a pagar el pato el pano Adriana dice que es el pangolín pangolín pero figúrate qué coincidencia ahí está Pan también es una palabra malaya la estuve mirando esta mañana parece que no dime 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 no comprendo las respuestas pero consultar mitológicamente a Pan tienes todos estos temas los temas de hoy en día ecología desarrollo no sé cómo se dice en español sostenible demografía todas las palabras ardientes digamos de la evolución de la humanidad están ahora en crisis un poco o en cuestión por la cuestión de la pandemia del coronavirus y los filósofos y los políticos no hacen sino hablar de eso preguntarle a Pan lo que piensa es como darle otra dimensión a la reflexión porque entra toda la mitología de Pan por ahora no hemos oído hablar mucho de coronavirus virus y sexualidad por ejemplo que es un elemento fundamental en Pan género también ahorita estaba pensando bueno bueno ya es desviarse porque esta cuestión de la sexualidad hablaban noticias noticias de la transferencia si es posible transferirla sexualmente si no y creo que de ahí va a haber también pues un mogollón de cosas de qué hablar y de cómo también satanizar ciertas actividades ¿no? Esto sabes en el SIDA también nos vino de contacto con animales ojo en Ébora también y eso en fin y eso ya lo sabemos y ahora se ha dicho mucho y Bill Gates lo dijo hace años ¿ya? nos van a llegar virus que no vamos a poder controlar yo creo que el estado de pánico y el estado de pan que esto crea es algo interesante de pensar ¿ya? el pensamiento abre esferas filosóficas del pensamiento mitológico esa sería mi respuesta que no es no tiene mucho que ver con la voz pero indirectamente sí bueno hay hay varias pero me dicen que tengo que ir cerrando un poco porque parece que hubo una complicación en la red pero luego están grabando y entonces van a subir luego pero entre tantos muchos bueno si hablaban hablan sobre crisis muchas veces por su charla bueno Iliana podrían salir creo que hubo alguien como que englobó varias preguntas de arriba sobre cómo terminaremos si vamos a salir de esta crisis tiene que ver con la pandemia ¿no? es desafiante en esta crisis escuchar y conectar ah es pregunta creo que sería un poco que engloba es desafiante en esta crisis escuchar y conectarte con tu voz ¿qué voces podrían salir de esta cuarentena? ¿tienes alguna noción de los fantasmas vocales que pueden salir ahora? eso sería daría dos respuestas la primera respuesta que según parece cantar es uno de los medios más eficaces para contagiar a la gente cuando cantamos es un spray de 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 microbios y de 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 los coros aquí en el centro de hay tienen un problema inmenso ¿cómo van a ser talleres este verano? si van a estar diez personas metidas en un estudio de 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 trabajo teatral y van a estar cantando todo el mundo va a tener que ponerse detrás de pantallas de perplex o cosas por el estilo porque según parece el canto es tremendamente contagioso o sea que esto hay que interiorizarlo y privatizarlo y claro a mí a mí personalmente me 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 inquieta muchísimo porque yo soy un hombre de arte vivo y el laboratorio yo no veo cómo se puede hacer a través de zoom ¿sabes? habrán filmes que se podrán comentar de un laboratorio pero es una es un trabajo en vivo para mí es el trabajo en vivo absoluto el laboratorio de performático y y estoy pensando en lo que me dijiste que dijo Eugenio Barba que cómo cambió el teatro después de la peste en Londres cuando paró de escribir dejó de escribir teatro durante toda la sí la pandemia la pandemia la peste en Londres que nadie fue al teatro se acabó el teatro y se cerró y después de unos años volvió otro otras formas de teatro que según oía Barba mucho menos interesantes que las anteriores y ojalá que no eso ya se lo doy a tu generación muchísimas gracias Enrique o Adriana creo que vamos a cerrar ¿no? sí igualmente un gran placer gracias